Este año se presentan varios procesos electorales, uno de ellos será, ya avanzado el año, el de la Rectoría General. Por lo pronto, la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, la SPAUG, también entrará en un proceso de renovación de sus mandos. Hoy hubo una rueda de prensa sobre el tema. Para tener mayores detalles, me enlazo con Carmen Pizano hasta la ciudad de Guanajuato. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarte primero sobre el periodo que ya está por concluir de Carmen Cano Cachola, al frente de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, la SPAUG, termina el próximo 30 de junio. Para el primero de julio ya tendría que haber un nuevo comité, pero comentarte que Carmen Cano no descartó la posibilidad de buscar una reelección, que sería la última que tendría derecho, el último periodo por los próximos cuatro años. Carmen Cano Cachola lleva al frente de ASPAUG siete años y decidirse por la reelección ya serían otros cuatro para sumar once y ya no tendría derecho o posibilidad después de una nueva reelección. Ella menciona que todavía no se define porque también tendría que consensar al interior de los propios agremiados, son alrededor de dos mil quinientos los que están agremiados a esta asociación sindical. Sí, ella podría continuar al frente de ASPAUG. Pero bueno, también comentarte que la rueda de prensa que ofrecieron hoy por la mañana fue para anunciar que ya entregaron el pliego petitorio a las autoridades universitarias. Este año ASPAUG está solicitando un incremento del diez por ciento al sueldo de los trabajadores universitarios y tienen el emplazamiento a huelga para el próximo cinco de marzo en punto de las seis de la tarde. Están por iniciar las mesas de negociación. ASPAUG está pidiendo el diez por ciento. Por ejemplo, comentarte que la otra asociación sindical, ASPAUG, de Víctor Jiménez, está pidiendo el ocho por ciento. Por encima de lo que se ha venido manejando en los últimos años y de los topes inflacionarios, ¿no? Así es, bueno, lo regular son las onecitos, la hacen así en un monto superior. Ya en las negociaciones, pues es un poco más abajo. Ahorita el índice inflacionario está en el 3.4 por ciento, si mal no recuerdo. Pero bueno, ellos aspirarían a buscar un poco más. Pero también lo que nos comentaba Carmen Cano Canchola es que hay cumplido la Universidad de Guanajuato con los acuerdos tomados el año anterior. Pero para esto tenemos un inserto. ¿Te parece? Lo escuchamos. Adelante, Carmen. No sé en qué escritorio de la estructura universitaria descansan los expedientes de todas estas personas que por otro lado ya habían sido reconocidas por su regularización como técnicos académicos desde el 2012, pero la universidad todavía no cumple en ese sentido, ¿no? Entonces, pues es uno de los grandes retos que tiene todavía este comité ejecutivo para regularizar a estos compañeros. El proceso de regularización de profesores de tiempo parcial va más adelantado, pero todavía no concluye. Muy bien, Carmen. Bueno, ha sido una buena gestión la de Carmen Cano, ¿no? Yo creo que no tendría complicaciones si decide reelegirse esos cuatro años más. Sí, yo nada más esperé que ella tome la decisión. Y bueno, como ejemplo, es que ella ha estado peleando desde hace años por la regularización de los técnicos académicos, es decir, que se les dé una plaza. Y es lo que ella comenta, que es uno de los puntos que no han cumplido. Ellos pretendían regularizar a 72 trabajadores y hasta el momento solo se han dado plaza a 13. El resto, la Universidad de Guanajuato dice que no se les puede sindicalizar porque son empleados de confianza, pero por las actividades que realizan ellos estarían en condiciones de no ser empleados de confianza, sino ser parte del sindicato. Y por eso comenta Carmen Cano Canchola que se estaría violando los propios reglamentos de la Universidad de Guanajuato. Ella también menciona que el clima laboral sigue mal dentro de la universidad y ella se lo atribuye a los cambios en los cargos directivos durante la gestión de José Manuel Cabrera Sisto. Ella menciona 35 cambios de directivos en la universidad durante los últimos años. Y aprovechamos para preguntarle a Carmen Cano Canchola sobre este proceso interno que se vive en la Universidad de Guanajuato, el cambio de rector. Y ella menciona que el próximo rector de la Universidad de Guanajuato, ya dando por hecho tal vez una no posible reelección de José Manuel Cabrera Sisto, dice que debe tener tres cualidades. Una, tendría que ser la buena administración de los recursos humanos. La segunda es conocer a sus trabajadores y empleados. Y también, bueno, y la tercera sería una buena remuneración para todos los trabajadores de la universidad. Pero también tenemos un inserto en lo que ella habla y sobre las cualidades que tendría que tener el nuevo rector general de la máxima carta de estudios de la universidad. Muy adelantados esos tiempos todavía, pero bueno, ya empezó. Vamos a escucharlo. Tienen que entender que para que seamos productivos tiene que haber una muy buena administración de los recursos humanos. Y el otro punto que tiene que entender quien contienda por la rectoría general es que tienen que conocer a todos sus trabajadores. Digamos, a nivel laboral, esas son tres premisas que sí llevaría a la universidad a ser una universidad de un alto nivel en el régimen internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!